Para conmemorar el Día contra la Lesbofobia, Homofobia, Transfobia y Bifobia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco realizó el conversatorio La Resilencia de los Crímenes de Odio en Contra de la Población LGBT con el propósito de reconocer y promover el respeto de sus derechos. Este contó con la participación de la abogada y activista social de la Agenda de la Diversidad Sexual en Perú, Azul Rojas. Ella fue el primer caso emblemático sobre la persecución de los crímenes de odio y tortura en contra de la diversidad sexual ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Luz del Carmen Godínez, resaltó la importancia de la conmemoración y señaló que se trata de un día clave para promover la reflexión sobre la lucha contra la homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia y demás fobias que interseccionen la dignidad humana para contribuir a poner fin a las prácticas discriminatorias y discursos de odio en contra de la población LGBT. Ejemplo de lo anterior dijo, es la publicación de la Guía del Lenguaje Incluyente y Buenas Prácticas para Erradicar los Discursos de Odio, documento que elaboró la comisión a su cargo y que señaló el resultado de un esfuerzo y trabajo colaborativo para abonar a la identificación de la presencia de este discurso en el lenguaje cotidiano y establecer pautas para prevenir la violencia institucional, mediante el uso adecuado del lenguaje que corresponde a la diversidad sexual dentro de la administración pública en Jalisco. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.